Todavía prima la incertidumbre. Es el segundo día de búsqueda del avión que transportaba al futbolista argentino Emiliano Sala del que no se tienen novedades. Después del vuelo que partió de Nantes a Gales perdiera comunicación y desapareciera en el Canal de la Mancha. Esta mañana, los servicios de rescate de Gernsey reanudaron la búsqueda con dos aviones, buzos tácticos y gomones que recorren la zona. Hemos reanudado la búsqueda. Dos aviones están despegando y buscarán un área específica donde creemos que tenemos más probabilidades de encontrar algo, basada en una revisión de las corrientes y el tiempo desde que, el aparato, desapareció, señaló la policía de Gernsey en su cuenta de Twitter. 1 sobre 223 Roo de Anuari 7 y 30 de la mañana Update We have resumed searching Tu plan es harta King of Antes del despegue, el jugador se comunicó con amigos para expresarle su temor por subirse a la avioneta. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Tardif. Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... Ya saben. Papá, qué miedo que tengo, fueron las palabras del santafesino de 28 años. Pocas esperanzas, si realmente están en el agua, diría que no hay chances de encontrarlos con vida, aseguró John Fitzgerald, director de operaciones del Channel Airline Air Search, la organización que se encarga de las búsquedas aéreas cuando ocurren accidentes en el Canal de la Mancha. Se cree que el avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala cayó en el mar. El delantero, revelación en la Ligue 1 en 2018, fue transferido por el club francés Nantes a la Cardiff City, club gales que compite en la primera división inglesa. El jugador viajaba a Cardiff a bordo de una avioneta que desapareció a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa Wernesey. En diálogo con Southwood, Fitzgerald manifestó su pesimismo con respecto a la búsqueda, diría que no hay posibilidades de encontrarlos con vida. El otro día fui a nadar, al Canal de la Mancha y resistí tres minutos. Hace mucho frío en estas aguas, una persona como mucho podría aguantar una hora. No creo que hayan aterrizado en tierra porque el tráfico aéreo habría sido informado, lo que buscamos primero es la carcasa del dispositivo. Si el avión realmente se estrelló en el mar, pero permaneció en una sola pieza, entonces hay que prestar atención a los rastros de petróleo que salen a la superficie. Si se rompió en vuelo, lo que no se puede descartar, por una razón u otra, entonces encontraremos escombros en la superficie. Pero un avión de este tamaño que choca contra el agua se jandó en dos o tres minutos, agregó. Fútbolistas, excompañeros y técnicos se mostraron consternados por la noticia y pidieron rezar por el joven futbolista que había sido transferido del Nantes, de la Ligue 1, al Cardiff City, de la Premier League por 18 millones de euros. Vigilia en Nantes el delantero argentino, que era uno de los ídolos del club francés, se había despedido de sus compañeros luego de firmar un contrato con Cardiff, de la Premier League de Inglaterra. Su paso por Nantes fue inolvidable. Dejó una huella imborrable. Por eso, cuando se supo que el avión que lo llevaba a Gales había desaparecido, miles de simpatizantes comenzaron a reunirse en la Plaza Royal, uno de los puntos centrales de la ciudad. En ese mismo lugar, los hinchas del Nantes muchos de ellos emocionados hasta las lágrimas dejan flores amarillas, el color del club y llevaron adelante una masiva vigilia. MENSAJES DE AMOR Y ESPERANZA PARA EMILIANO DE PARTE DE LOS FANÁTICOS DEL NANTES Rosas amarillas en la vigilia de los hinchas de Nantes La búsqueda de Emiliano Sala conmueve a Nantes